Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acordar conmigo Y a mi mente de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te puedas recordar Solo Divas Mix Volumen 2 DJ Eric El Cuscatleco Silvia Santos Impact Records La Radio Te va a extrañar De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te puedas recordar Que sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz mi bien sin engañar? Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi bien sin engañar? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca esos besos que saben a mi Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan No sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿Quién sabe en realidad? Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Quién como tú? 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 Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Yo te doy Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve Que al engañar hoy me te engañaste Por tu mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Solo Divas Mix Volumen 2 DJ Eric El Cuscatleco Silvia Santos Impact Records La Radio El hombre aquel que siempre quise ver Pero ve Que al engañarme te engañaste Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y el hombre aquel que siempre quise ver Es así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado se me pueda ver Como tu mujer No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Y sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Y que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo De mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Que un día Te quedaras Tú conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como un solo amigo Y aunque vivía enamorada Y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue Mi amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más Baby Baby Lo más grande amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Gracias por ver el video. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Esto lo hacemos por diversión Impact Records, juntos sonamos más Visítanos en www.impactrecords.com Ahora contamos con Radio Online 24-7 Sin anuncios Disponible en TuneIn, App Store, Play Store, App Gallery, Go Loud, Oigo O escribe en Google Impact Records Radio